Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Will Smith se enfrenta a sí mismo en Proyecto Géminis, la nueva película de acción dirigida por Ang Lee. El ganador del Oscar por Una aventura extraordinaria. El secreto en la montaña. Bueno, eso es lo más que he hablado de un año. Se ha convertido en promotor de tecnologías de punta, promoviendo filmar a 120 cuadros por segundo, en contraste al cine tradicional, que se filma a 24 cuadros por segundo. Esto produce un efecto de tres dimensiones más realista y movimientos más fluidos. Sin embargo, ni siquiera en Estados Unidos ha encontrado suficientes teatros dispuestos a proyectar en esta tecnología. En países como Nicaragua, los distribuidores se han decidido a presentar la versión tradicional en dos dimensiones. Will Smith interpreta a un mercenario empeñado en retirarse. Sus viejos empleadores lo ven como un cabo suelto que debe ser eliminado. Henry, ¿esto nunca ha sucedido antes? ¿En qué parte? ¿Tu propio gobierno intenta matarte? No, eso es nuevo. Y el único sicario capaz de hacerlo es una versión más joven de sí mismo. Proyecto Géminis es una buena demostración de cuánto ha avanzado la tecnología a la hora de rejuvenecer digitalmente a los actores. Creo que sé por qué es tan bueno que tú. Él es tú. El truco es convincente, pero más allá de eso, la película se niega a reconocer temas subyacentes que la convertirían en una experiencia más interesante. Gemini está jugando a Dios con DNA. Clive Owen interpreta a un hombre blanco que roba el ADN de un hombre negro para fabricar un clon que explota según sus intereses y a la vez trata como si fuera un hijo. Esa dinámica invoca a los fantasmas de la esclavitud y la apropiación cultural, pero Proyecto Géminis es indiferente a los problemas raciales intrínsecos a la premisa. La puesta en escena y edición de las secuencias de acción es clara y precisa, especialmente cuando Smith se enfrenta a su propio avatar. El director infunde un tono sincero y emotivo que contrasta con el distanciamiento irónico que caracteriza al cine de acción contemporáneo. Pude ver ambas versiones del filme y creo que el 3D es una distracción innecesaria. No pierden nada al ver la película en la versión 2D, pero tampoco pierden mucho si no la ven del todo. Proyecto Géminis es regular, a pesar de su tecnología de punta. Puede verla en su pantalla favorita.